Desde el principio la jefa del gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas. Creo que con casi todos ha habido acercamiento, ha estado avanzando la Procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso también de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México. En este caso las empresas decidieron ayudar sin cobrar. El tramo que se afectó, el tramo de la tragedia correspondía a una empresa de Carlos Slim y él está asumiendo toda la responsabilidad sin gastos para el gobierno de la ciudad. Lo que se tiene que concluir es lo de la responsabilidad, la reparación del daño, seguir escuchando, atendiendo como lo merecen los familiares de las víctimas. Eso es básicamente. Y tengo confianza porque la jefa de gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum, y está haciendo su trabajo. Morena, la esperanza de México.